Señor Rubalcaba ha sido miembro del único gobierno en la historia de España que ha congelado las pensiones. Yo no lo he hecho, además me he opuesto, lo he razonado y he votado en contra. Entre otras cosas, fue un ahorro de 1.500 millones cuando en el plan E para los ayuntamientos se gastaron 13.500 millones. La otra pregunta, ¿cuál era? La COE. Esas son las peticiones de la COE que son muy respetables, como las peticiones que pueden hacer las organizaciones sindicales o cualesquiera. Pero el gobierno no fija los sueldos de la gente, salvo en el caso de los empleados públicos, como es sabido. ¿Perdone? Sí. El señor Montoro hoy ha dicho que el impuesto al patrimonio lo va a dejar morir. Yo le quería preguntar si lo va a derogar o no. Gracias. Sobre ese asunto, en el programa electoral que presentaremos en próxima fecha, tendrá usted cumplida respuesta. Bueno, señor presidente, la señora Pasto, si es cierto que ustedes van a derogar la ley del aborto y si van a hacer una revolución con los salarios de los médicos para que cobren unos más y otros menos. Y rematar la pregunta de la compañera, lo de las pensiones, si lo harán o no. Programa electoral. Muchas gracias. Gracias. Gracias.